Nuevamente la UON dice presente, la verdad que como decía recién, una jornada histórica, una jornada que va a marcar a fuego, no solamente a los metalúrgicos, sino que a la sociedad de Villa Constitución. Casi medio siglo tuvo que pasar para que se empezara a poder echar un poco de justicia sobre este caso que ha marcado a fuego y ha estigmatizado a muchos de los compañeros históricos que recién hoy empiezan a ver un poco de claridad, empiezan a ver un poco de justicia y nosotros acompañándolos, como lo hicimos siempre, la verdad que muy emocionado, conmovido por la caminata que realizamos hoy a la mañana temprano desde el centro jubilado hacia los tribunales, por este acto que estamos llevando adelante en la plaza central de Villa y por supuesto siempre dejando bien en alto lo que fue esta gesta histórica para Villa Constitución, para los trabajadores metalúrgicos en particular y bueno, para toda la historia del sindicalismo del país, si se quiere. Está declarando Juan Actis en estos momentos, muchas lágrimas, mucha emotividad. En este momento está declarando Juancito, la verdad que sí, que una jornada que nos embarga la emoción, la verdad que escuchar a cada uno, más allá que ahora está declarando Juan, escuchar a cada uno de los compañeros dando su testimonio, la verdad que conmueve. Fueron momentos muy tristes, muy duros y bueno, poder transmitirlo en estos momentos que por ahí tan en juego está, si habían sido 30.000 los desaparecidos, nosotros volvemos a reivindicar eso, fueron 30.000, fue un genocidio, fue persecución, fueron torturas, fueron privaciones ilegítimas, eso dejarlo bien en claro y llevar esa bandera bien alto. Hubo cierto malestar, ¿no? Corría riesgo la transmisión del juicio, eso iba a imposibilitar que la gente pudiera ser testigo. Y hubo algunos inconvenientes técnicos, nosotros ya veníamos realizando también un pedido al tribunal de que se pueda hacer en Villa Constitución en principio, donde hicieron de alguna manera eco, si bien no se puede realizar el juicio total, que lo seguimos pidiendo, seguimos insistiendo, hoy hay un avance, hoy las declaraciones se hacen en el tribunal de Villa Constitución y el día de ayer estábamos todavía debatiendo si se iba a poder transmitir o no se iba a poder transmitir, donde el tribunal con buen tino autorizó la transmisión que estamos hoy haciendo, llevando adelante en la plaza central y ya preparándonos y pidiendo para que el día de mañana la podamos hacer en nuestro sindicato, ¿no? Yo creo que es todo un emblema que nosotros lo podamos realizar en el sindicato de la UON de Villa Constitución, en nuestro auditorio y por supuesto también darle un poco más de comodidad a los compañeros históricos que ya están grandes, ¿no? Que la gente acompañe, ¿por qué esto sigue? Que la gente acompañe, como viene acompañando hasta ahora, yo la verdad que hoy a la mañana sentíamos toda una emoción profunda porque a medida que íbamos transitando la avenida San Martín, caminando cada una de las calles, la gente acompañaba con aplausos, con coros y siempre la ciudad acompañado, por eso que seguimos reforzándolo, pero sabemos que ellos van a estar siempre, como lo hicieron históricamente, esta causa que es de ellos, que es del pueblo, pedirles que se vayan sumando, que lo vayan siguiendo al juicio, porque la verdad que es algo histórico para la ciudad de Villa Constitución y para el país si se quiere, porque se están juzgando no solamente los crímenes en la dictadura, sino que también en tiempos de democracia. Que sea justicia, Manuel. Que sea justicia, hoy más que nunca, mantener bien alto la bandera de la justicia, sobre todo la memoria, la verdad y la justicia, tiene que ser la estrella polar que debemos seguir y vamos a seguir luchando y vamos a encaminarnos para que llegue esa justicia tan preciada que están buscando todos los compañeros históricos.